El coche que hoy os voy a presentar es una pasada, el nuevo Kia Ceed. Un coche elegante y deportivo con tecnología de vanguardia. Creado por un equipo europeo dispuesto a llamar la atención en todo el mundo. Y para aquellos que quieren más deportividad, la gama GT Line, que te lleva a otro nivel de conducción. Tendrás que verlo para creerlo. No te lo pienses y ven a Automartin Corea a probar el nuevo Ceed. A partir de 11.900 euros puede ser tuyo. Gracias Yolanda por tu recomendación. ¿Qué mejor que un Kia para recorrer las carreteras del Bajo Aragón? En esta pista del pabellón Pedro Sierra de la Puebla de Hijas se disputa este fin de semana la Copa de Aragón de Fútbol Sala Masculina. Cuatro equipos, el Colo-Colo, el Delin Zaragoza, el Pinseque y el Quinto de Ebro van a luchar aquí por llevarse ese trofeo. Una fiesta de fútbol sala que tiene un motivo especial. Los 20 años que cumple el Zafán Fútbol Sala. Estamos con Pedro Salvador, con el presidente del club, Pedro. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, mejor regalo no se puede tener, ¿no?, para celebrar estos 20 años del Zafán. De hecho, fue uno de los actos que estamos buscando hace tiempo para, de alguna forma u otra, culminar ese 20 aniversario. Copa de Aragón, cuatro equipos, muchos de ellos conocidos por vosotros, porque alguna vez os habéis enfrentado. Gran fiesta, ¿no?, de fútbol sala aquí en la Puebla. Sí, hombre, a nivel de Aragón, a nivel de fútbol sala Aragón, digamos que es lo máximo a lo que se puede ver en un fin de semana, además. Bueno, esperando que esto se llene el fin de semana y teniendo en cuenta que el Zafán, además, está haciendo una temporada magnífica y estáis también ya muy, muy cerquita de conseguir el ascenso. Y bueno, estamos ahí arriba, el objetivo no es ese, pero vamos, lo estamos pasando bien y estamos haciendo buena temporada. Pero vamos, el objetivo este fin de semana, fuera del Zafán, es que la pista se llene, que haya gente, que haya ambiente y, sobre todo, que se viva el fútbol sala. ¿A tope? A tope. Y cada uno que anime a su equipo en particular. Que sean imparciales o lo que sea, pero que bajen, que vengan a ver la fiesta, que seguro que haya ambiente. Seguro que sí. Pues ya lo saben, aquí, en el pabellón Pedro Sierra de la Puebla, este fin de semana, la gran fiesta del Fútbol Sala Aragonés. Y además de Fútbol Sala, tenemos otras actividades deportivas. Comenzamos, la gala del deporte cascolino, trial en la Ivesuela, BTT en el Julbe. Y en el fútbol tenemos dos importantes citas, una en Almanza, donde la Andorra juega el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a segunda B. Y la otra en Alto Rincón, donde el Alcañiz se juega sus posibilidades de permanecer en preferente. Además, el equipo Evaíes-Alcañiz de Baloncesto también juega los playos de ascenso. Y dos de nuestros mejores deportistas, Ale Rincs y Abel Mustieles, también tienen cita este fin de semana. Rincs con el Gran Premio de Italia y Abel Mustieles comenzando la Copa del Mundo que se celebra en Polonia. Y recordad, en Alcañiz se está celebrando el Campeonato de España de Hockey Femenino. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! Hacerme caso y venir a Automartín Corea a probar el nuevo CEP. ¡Os va a encantar! ¡Feliz fin de semana!